El gobierno estaría aprovechándose de la necesidad de los nicaragüenses en Panamá que desean volver a nuestra nación, denuncian compatriotas que se encuentran en refugios. Por lo menos ayer Migración vino a dejar la lista de las personas que van a salir mañana. Entonces ellos nos dijeron que no todos van a salir porque la orden de Daniel Ortega es que nosotros tenemos que mandar copias de cédulas, copias de pasaportes, nuestros nombres. Ellos tienen que saber si nosotros estuvimos en las marchas, si no fuimos a las marchas, si somos del régimen Ortega, si somos contra el régimen, todas esas cosas. Y dependiendo de eso a nosotros nos van a dejar salir. Entonces pues la verdad por parte del gobierno panameño, yo al menos, en este albergue donde estoy yo, que es el Triadeangular, que está cerca de Paso Canoas. ¿Cuántas personas están ahí? Aquí estamos aproximadamente 400 personas. Porque cuando venimos aquí éramos 530 personas y apenas han salido 36 que van mañana y 18 personas que salieron el viernes pasado. El gobierno panameño pues nos está viniendo a dejar la comida. Sí tenemos el desayuno, tenemos el almuerzo y la cena. Muy atrasado, por supuesto, pero sí tenemos la comida. Esta ciudadana se mostró desesperada por regresar a nuestro país debido a las malas condiciones económicas en las que los dejó el coronavirus. Estamos mal, sinceramente, porque estamos a un paso de estar en nuestras tierras, con nuestras familias y todos somos aquí, personas humildes de verdad. Por lo menos en el pabellón en el que estoy yo, hay personas donde están, hay personas que están embarazadas y hay unos niños que me dan mucha lástima porque nos engañan con fresco porque no hay leche. Entiendo. No hay comida para los niños. Hay una señora que le vinieron a regalar, gracias a Dios, hoy en la mañana unos pampers porque ella estaba rompiendo las camisas de ella y le estaba poniendo así como pampers a unos niñitos porque no tienen ni siquiera pañales, todos se gastaron, no hay jabón para lavar ropa, no hay hace, no hay nada. Marcos Medina, Noticias 12.